Mi Cinema Paradiso, el podcast del Verdi, un juego cinéfilo realizado por Eduardo de Vicente y Joan Rey. Queridos cinéfilos, llega el mes de abril y con él el tradicional Barcelona Film Fest. Y este año cumple su octava edición, que tendrá lugar del 18 al 26 de abril, como siempre, en pleno San Jordi, para aunar la cultura del libro con la del cine. Tendremos invitados internacionales de primera, como Meg Ryan, que presentará la romántica Lo que sucede después. Los autores de Intocable, Olivier Nakash y Eric Toledano, que nos traerán un año difícil. La italiana Paola Cortelesi, que opta porque siempre nos quedará un mañana. O el galán Manzán Pérez, que nos escribirá Cartas de Berlín. Pero también contará con una amplia representación del cine español, con nombres como los de Clara Lago, que ha rodado en República Dominicana Books and Drinks, Belén Rueda y Juan Antonio Bayona, protagonista y productor de Caída Libre, o José Corbacho y Malena Alterio, representando a Mala Persona. Y como guinda del pastel, la presencia del gran Richard Ringleiter, el autor de Boyhood y la trilogía Antes del Amanecer, que recogerá el premio de honor del festival y presentará su último film, la divertida Hitman, asesino por casualidad. Un festival tan variado como animado que también tendrá música. Y que contará con el electropop de Loco Mía, con el biopic que ha dirigido Quique Maillo. El documental norteamericano sobre Joan Baez, I am a noise. O la premier mundial de El Gran Pérez. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Si estáis interesados en asistir, un consejo de amigo. En cuanto se pongan a la venta las entradas, adquiridlas inmediatamente, que se agotan en cuestión de minutos. Algunos de los protagonistas de este año serán también los invitados de nuestro podcast a lo largo de este mes. Y quién sabe si también los próximos. Mira qué bien. Y empezamos por su directora, una cinéfila de pro que lleva más de 40 años al frente del programa cinematográfico de Radio 4, ahora también con una versión para Radio 5. Pa de Cine. Con Conchita Casanovas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Seguimos empeñados en hacer la radio más visual. Estamos en la onda del cine más actual. Como siempre, vamos a serviros un buen menú. Es Conchita Casanovas, quien tendrá una actividad frenética a lo largo de estos días, pero que ha tenido un momento para hacernos su selección y que empieza con una película que le trae buenos recuerdos. He elegido el festín de Babette porque me parece que es un peliculón y me trae buenos recuerdos, ya que gracias a Contracorriente la proyectamos para celebrar un aniversario del programa va de cine que seguimos haciendo y emitiendo en Radio 4 y en Radio 5 de Radio Nacional de España, en doble versión para Cataluña y España. Y brindamos en aquel momento con Cava por el buen cine en el vestíbulo del desaparecido cine Alexandra. Fue una celebración por todo lo alto y me pareció, nos pareció que era la película ideal porque más allá del festín culinario, la película conlleva un mensaje que me parece que es muy aprovechable hoy en día en esta sociedad tan individualista en que vivimos, que es que la verdadera felicidad está en el compartir y en la conexión con los demás, ya sea cocinándoles o ofreciendo lo mejor de ti, tu mejor versión a tus vecinos. Una apetitosa comedia dramática sobre una mujer francesa que huye de su país en plena guerra y es acogida por dos ancianas en una aldea danesa. Tiempo después resulta la agraciada con un premio de lotería y decide gastarlo en preparar una opulenta comida para los vecinos, el mencionado festín. Y sales con ganas de darte un homenaje y comértelos todos, todos, todos. Es una película preciosa de Gabriel Axel basada en un cuento de la autora de Memorias de África y que sin duda recomiendo visionar o revisar como hicimos nosotros en aquella ocasión tan especial. Disfrutaréis de este ambiente nórdico tan confortable y conviví a Anderson en el reparto recordándonos que antes había existido Berman porque la película tiene para mí esos ecos, ¿no? Bermanianos también que la hacen más atractiva. Quisiera preparar una comida francesa. ¿Una comida francesa? Una comida francesa. Por favor, por una vez. Una auténtica comida francesa. ¿Una auténtica comida francesa? Muy bien, Babette. Está decidido, Babette. Quisiera pagar la cena con mi propio dinero. No, Babette, no. Eso de ninguna manera. No, no podríamos aceptarlo. No, Babette, por favor, no insistas. Señoritas, ¿les he pedido algo alguna vez? Escuchen hoy mi ruego. Me sale del corazón. Babette tiene razón. Es la primera vez que nos ha pedido algo. La maravillosa música de Ryuichi Sakamoto sirve de fondo a una segunda lección también muy personal. El cielo protector, desde luego, lo tengo en mi catálogo personal. Yo me confieso fan de Bertolucci, me gusta todo su cine, pero hay algo en esta película, en el cielo protector, que me fascina especialmente. Probablemente, probablemente, tiene que ver con que yo estaba bajo el influjo de haber viajado cuando la vi a Marruecos, a Tánger, y haber podido tener el lujo de visitar en su casa a Paul Bowles, el autor de la novela en que se basa, que no estaba, por cierto, nada satisfecho con el final de la película de Bertolucci. Y poder entrar en su baño particular y ver aquellas maletas llenas de pegatinas que luego aparecen en la película, ¿no?, y en aquellos viajes. El film narra la odisea de unos neoyorquinos en el norte de África y se centra en la experiencia femenina en un entorno a la vez tan sensual y seductor como arriesgado y peligroso. Una cinta con tantos amantes como detractores. ¿Algo tendrá? Pocas películas me han transmitido, como esta, la tristeza y el dolor de la pérdida, de quedarte sola. Es una película para gente sensible, yo creo, y parte del encanto del film, desde luego, es la actuación impagable de John Malkovich, por supuesto, impecable, pero muy especialmente de la maravillosa Deborah Winger. Sin duda, una de mis actrices favoritas es que enamora esos actores que sabían imprimir carácter y personalidad a sus roles y daban credibilidad a cualquier película en la que tuvieran una intervención, ¿no?, me parece que el cielo protector es muy reivindicable, recomendable, porque fue en su momento injustamente incomprendida. Yo creo que se puede recomendar al cien por cien. Tal vez seamos los primeros turistas que llegan aquí después de la guerra. Tanner, no somos turistas, somos viajeros. Oh. ¿Y cuál es la diferencia? Un turista es el que piensa en regresar a casa desde el mismo momento de su llegada, Tanner. Mientras que un viajero puede no regresar nunca. ¿Insinúas que yo soy un turista? Sí, Tanner. Y yo mitad y mitad. Cuando paseamos mentalmente en busca de aquellas películas que nos han gustado, siempre pienso en el piano. Bueno, me quedé de una pieza al ver la película de Jean Campeon y siempre la incluyo entre mis películas favoritas. Me enganchó en su momento el argumento, creo que engancha, y la imagen de aquella mujer desembarcando con su equipaje en esas playas aisladas de Nueva Zelanda en busca de lo desconocido me quedó grabada. Otra mujer que vive una aventura en un entorno muy ajeno a ella. La protagonista es una escocesa que se casa con un desconocido y viaja con su hija y su piano a Australia, donde vivirá una inesperada historia de amor. Mientras Michael Naiman repite una y otra vez, otra vez, otra vez, las mismas notas. Por eso su estilo se llama minimalismo. Dice que el piano es suyo y que no permitirá que lo toque. Es un patán, no sabe leer, es ignorante. Somos una familia, todos hacemos sacrificios y tú también. Le darás clases y me aseguraré de ello. Me gustaría hacer un trato. Hay cosas que me gustaría hacer mientras toca. Levántese la falda. Recomendaría Hola Estás Sola porque es una delicia. La ópera prima de Cierbo Yain que dejaba atrás un pasado de actriz que empezó tan joven en el sur con Víctor Erice, ¿verdad? Y esa chica pizpireta, pelirroja, pecosa, que luego haría cosas tan notables como Te doy mis ojos, nos sorprendió con una película ciertamente refrescante que puso de manifiesto la fuerza de Silke y sobre todo de la inmensa Candela Peña, ¿no? En el papel de esas dos chicas amigas que se comen la vida y la pantalla. En el guión participó Julio Medem y Fernando Colomo. Estaba en la producción Grandes Nombres, ¿no?, de nuestro cine. Desde luego una estupenda película sobre la sororidad que entre risas y lágrimas se acercaba a la problemática de dos veinteañeras que hacían un viaje hacia ninguna parte en busca de una vida mejor. Eiciar Boyain ha ido paralelamente creciendo como cineasta hasta arreglarnos obras maestras como Te doy mis ojos o la reciente La boda de Rosa, donde volví a encontrarse 25 años después con Candela Peña. Tiene el encanto de esa amistad a prueba de bomba y de rusos, en este caso. Si veis la película comprenderéis el porqué. Y creo que es una pequeña joya dentro de su propia sencillez. Creo sinceramente que es uno de los buenos debuts que se pueden reseñar dentro del cine español. Por eso siempre la volvería a ver. Tengo un grato recuerdo de este título y es una película que volvería a ver, cosa que no suelo hacer. O sea que por eso recomiendo su visionado. Hostia, ¿de dónde ha sacado este San José? Me parece que es ruso. Se llama Pepe. ¡Qué mono! El chaval ha venido conmigo. Pues follátelo. A mí no me importa, yo me espero un rato. Yo no entiendo. Pues que colabores, que las bananas valen dinero, las manzanas, todo. Y tú aquí, a la sopa boba. A mí lo que me gustaría es que fuésemos amigas. Pero es que eres mi madre. ¿Eres imbécil o qué? ¡Ah! Suéltame. Me pregunto por qué no se hacen ya películas como Las invasiones bárbaras de Denis Arcan. A mí me impactó en su momento este drama existencial. Me marcó porque transita, como pocas veces he visto, por el verdadero valor de la amistad. Por lo auténtico. El saberse acompañado cuando estás cerca de poner el punto final. No en vano, Las invasiones bárbaras ganó el Oscar a la mejor película de hablado inglesa. Creo que consigue remover emociones en el espectador. Es el cine que dice cosas sobre cómo somos y sobre el momento en que vivimos. Yo personalmente siempre reivindico la emoción. Y os recomiendo esta película para llorar a gusto. ¿Por qué no? Las invasiones bárbaras era la continuación de la canadiense El declive del imperio americano. Pero en esta ocasión se transformaba en un drama. Ya que uno de los amigos de la primera entrega descubría que padecía un cáncer terminal. Lo que provocaba que se reencontrara con las personas más importantes de su existencia. Emotiva y muy sentimental. Hemos sido de todos separatistas, independentistas. Maoistas. Feministas. Desconstruccionistas. ¿Existe algún ismo que no hayamos adorado? El cretinismo. ¿Sabes qué te deseo? Que tengas un hijo tan bueno como tú. Para mí la muerte más dulce fue la de Félix Fogg. Su corazón dejó de latir mientras su amante le practicaba con entusiasmo la mamada de todas las mamadas. A mí no me pasan esa clase de cosas. Si no es culpa nuestra, si no hay quien pueda con tu corazón. Cinco películas muy elegantes del catálogo de A Contra Blues con un importante peso femenino. La cocinera y las ancianas del festín de Babette. La pianista mal casada del piano. La turista accidental del cielo protector. Y las dos jovencitas soñadoras de Hola está sola. Si le añadimos un fresco generacional y coral como Las invasiones bárbaras, tendremos un menú cinematográfico muy equilibrado y con el que no pasaremos hambre. Gracias Cuchita por tu colaboración y te deseamos un feliz festival que seguro se convertirá en un auténtico Cinema Paradiso.